Bueno, buenas tardes. Los anuncios que aparecen acá son los siguientes. Con respecto a la tarea 1, o sea la primera tarea, tuvimos un problema cuando habíamos configurado la tarea originalmente, tuvimos que hacerle un cambio en la configuración de que teníamos que poner como que la entrega es individual porque cuando pusimos que era grupal se desconfiguraba. Entonces cambiamos la configuración de la tarea y por eso supongo que recibieron un mensaje que aquellos que la habían enviado la vuelvan a enviar y si detectan algún problema en la entrega nos lo hagan saber. A partir de ahí digamos, aumentamos en un día, prorrogamos en un día el plazo de entrega y entonces en vez de ser para mañana a última hora lo dejamos para el sábado a última hora. En caso de que se necesite alguna extensión, escriban y veremos. Segundo anuncio. Publicamos las notas del parcial. Nosotros habitualmente lo que haríamos sería hacer una convocatoria presencial para mostrar para aquellas personas que quieran ver la corrección puedan ver la corrección puedan ver el parcial. Eso lo vamos a evitar y lo sustituimos por lo siguiente. Aquel que quiera ver en qué se equivocó o que le parece que le pusimos una nota menor a la que pensaban o no recuerdan en qué pifiaron, pueden escribirnos a los docentes, diciendo, yo quiero ver el ejercicio, por ejemplo, número dos. En ese caso, el docente que corrigió ese ejercicio, coordinaría con el estudiante para que en una instancia, por ejemplo, a través de Zoom, puede ser al final o antes de una clase, haga la muestra a través de esta vía del parcial. Bueno, hoy continuamos con circuitos de corriente continua y la idea es de terminar hoy. Vamos a hacer un repaso de las leyes de Kirchhoff. El gran tema que tenemos después es un circuito RC, o sea, un circuito en que ya las corrientes dejan de ser constantes. Y vamos a ver el proceso de carga y descarga del capacitor. Y después vamos a hablar algo de instrumentos de medición, para que la semana que viene comencemos con un nuevo tema que es campo magnético. Están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien. Bueno, la clase pasada vimos acoplamientos de resistores. Vimos que los resistores o resistencias las podíamos acoplar de dos formas. En serie, una a continuación de otra. En el acoplamiento en serie teníamos de que la corriente que atraviesa la primera resistencia es la misma que atraviesa a las siguientes resistencias. Es decir, la corriente se mantiene constante a través de cada una de las resistencias. Y la diferencia de potencial entre los extremos, por ejemplo, el potencial de A menos el potencial de B es igual a las diferencias de potenciales entre los extremos de cada una de las resistencias. Es decir, entre R1, entre R2 y R3. Y a partir de esto teníamos de que la resistencia equivalente, es decir, si yo quiero sustituir el conjunto en serie por una sola resistencia, de forma tal que si está sometida a la misma diferencia de potencial, en este caso sería la diferencia de potencial AB, la corriente que circula va a ser la misma. Entonces, en función de lo que habíamos mencionado, la resistencia equivalente de un acoplamiento en serie es igual a la suma de cada una de las resistencias de los resistores individuales. Bien. El siguiente acoplamiento es en paralelo. En el acoplamiento en paralelo tenemos de que en este caso las tres resistencias R1, R2 y R3 están sometidas a la misma diferencia de potencial. En esa situación, lo que va a suceder es que la corriente I que llega al nodo A se va a dividir y va a ir parte por R1, parte por R2 y parte por R3. De forma tal de que lo que va a suceder es que la suma de las corrientes que atraviesan cada uno de los resistores va a ser igual a la corriente total y además que la diferencia de potencial a la que están sometidas cada uno de los resistores es la misma, es igual al potencial de A menos el potencial de B. En este caso, la resistencia equivalente es tal que el inverso de su resistencia es igual a la suma de los inversos de las resistencias de cada uno de los resistores. O sea, una situación similar a cuando teníamos un acoplamiento en serie de capacitores, en el que el inverso de la capacidad equivalente era igual a la suma de los inversos de las capacidades de los capacitores. Para el caso particular en que tenga solamente dos resistencias, esta expresión se puede escribir de la siguiente forma. La resistencia equivalente es igual al producto de las dos resistencias dividida la suma de las dos resistencias. Es decir, R1 por R2 dividido R1 más R2. Bien, lo otro que habíamos visto fueron las reglas de Kirchhoff o leyes de Kirchhoff. Y habíamos visto que eran dos que básicamente, digamos, no eran leyes nuevas sino que se basaban en principios que ya habíamos visto. Por ejemplo, la primera de ellas que es la regla de Kirchhoff de los nodos los nodos son aquellos puntos de un circuito al que concurren más de dos conductores por ejemplo, el punto A en cualquiera de las dos figuras el punto C en la figura B es decir, en la figura de abajo o el nodo B en cualquiera de las dos figuras. Y esta primera regla de Kirchhoff o regla de los nodos dice básicamente que la suma de las intensidades entrantes tiene que ser igual a la suma de las intensidades de las corrientes salientes. Y esto no es otra cosa que una aplicación del principio de conservación de la carga. La otra ley en esta expresión que estoy mostrando que las sumatorias de las corrientes tiene que ser igual a cero significa de que ahí a priori tengo que establecer una convención de signos es decir, asignarles por ejemplo que las corrientes que son entrantes son positivas y las salientes son negativas. De esa forma la suma algebraica tendría que dar cero que es lo mismo que decir que la suma de las intensidades entrantes es igual a la suma de las intensidades salientes. La otra ley era la ley de los nodos o de las mallas perdón la ley de las mallas y la ley de las mallas no es otra cosa que digamos el principio de conservación de energía es decir como el campo eléctrico en estas situaciones es conservativo si yo doy una vuelta completa alrededor de un circuito cuando termino de dar la vuelta el potencial inicial tiene que ser igual al potencial final. Y esto digamos escrito como una regla de Kirchhoff significa de que la suma algebraica de las diferencias de potencial en cualquier malla asociadas con FEMS y resistencias debe ser igual a cero. Para poder establecer eso digamos para poder aplicarla tengo que definir una regla de signos. la regla de signos es la siguiente cuando yo voy a resolver un circuito por aplicando las reglas de Kirchhoff voy a determinar corrientes que van a circular por los diferentes conductores tengo que tener cuidado cuando defina esas corrientes de establecer el número correcto es decir digamos no poner más corrientes de las que necesito ni tampoco menos le asigno un sentido cualquiera sin importarme digamos de que vaya a ser el verdadero o no y entonces después que tengo definido las corrientes con un sentido determinado establezco un sentido de recorrido en cada una de las mallas que me va a determinar una ecuación para cada una de las mallas. cuando yo elijo un recorrido que por ejemplo puede ser horario o antihorario voy a tener de que voy a encontrarme con baterías es decir con FEMS cuando yo la estoy recorriendo en el sentido de que voy o sea primero paso por el terminal negativo y después por el positivo como en esta figura a la derecha perdón a la izquierda esa FEMS la voy a considerar positiva pero si en cambio la estoy recorriendo de que primero paso por la placa positiva y después por la negativa voy a tener que considerar que esa FEMS es negativa con respecto a las resistencias lo que voy a tener es lo siguiente si la corriente coincide con el recorrido como por ejemplo esto que está digamos como la imagen que se ve a la derecha entonces el producto I por R representa una caída de tensión es decir una disminución del voltaje y entonces el término I por R va negativo si en cambio el sentido de recorrido en el que estoy encontrando la resistencia tiene un sentido contrario al de al sentido de la corriente que yo asigné que pasaba por esas resistencias entonces el valor del producto I por R lo tengo que considerar positivo ¿se entendió? ¿cómo digamos utilizo las reglas de Kirchhoff? la clase pasada hicimos un ejemplo ahora vamos a hacer otro ejemplo ¿vamos bien hasta acá? ¿Hola? Sí perfecto estamos acá bien 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 bueno este ejercicio lo habíamos visto en la clase pasada ¿verdad? espero que lo hayan intentado resolver nuevamente o que en su momento inténtenlo en resolverlo por supuesto voy a colocar ahora otro ejercicio similar este digamos ejemplo corresponde a un ejercicio del libro el 2428 y entonces lo que dice es lo siguiente en el circuito que se muestra en la figura piden obtener la corriente total en cada uno de los ramales y luego la diferencia de potencial que hay entre los puntos B y A es decir el potencial de B menos el potencial de A o digamos el opuesto bueno entonces este tipo digamos de circuito digamos que tiene un cierto grado de complejidad ya no lo puedo resolver por digamos simplemente acoplamiento de resistencias y sustituir por sus equivalentes tengo que recurrir a las reglas de Kirchhoff entonces lo primero que voy a hacer es lo siguiente voy a asignarle a cada uno digamos de las intersecciones de conductores con una letra entonces por ejemplo llamo a este vértice el A a este otro el B C D E y F esto es digamos para después escribir en qué sentido voy a recorrer las mallas que voy a necesitar para poder resolver el ejercicio pregunta ¿cuántas corrientes les parece que voy a tener que utilizar? dos nada más ¿no? a ver ¿cuáles serían las dos que decís tú? o sea una corriente ¿por dónde iría? no para la malla de arriba y una por la malla de abajo en realidad decime digamos trozos de segmentos de circuito identificados con letras por ejemplo ABCD y DFS con L o sea pero ahora a mí me exerro otra idea vos lo que estás diciendo digamos es una que viene por acá pero no por cada ramal o sea por ejemplo en el ramal AB va a pasar una determinada corriente o sea por este lado la corriente que pasa por acá es la misma que pasa por AD ¿están de acuerdo? claro después por el lado DC y DF no necesariamente va a parecer va digamos a circular la misma corriente porque digamos en este punto aparentemente se bifurcaría o sea se debería parte en DC y parte en DF ¿me siguen con eso? sí entonces yo digamos a priori voy a utilizar tres corrientes o sea una corriente que pasa por el ramal AB sigue hasta D y en el punto en el nodo D se va a dividir en una que pasa por DC y otra que pasa por DF la que va por DF después sigue por FE sigue por EC y en el nodo C se va a juntar con la corriente que viene por DC y entonces el CB va a circular una corriente que va a ser igual a la que yo había considerado inicialmente que circula por el ramal BA ¿están de acuerdo con eso? ¿me siguieron? si pudieras repetir Héctor disculpa la molestia pasa que las voy a representar yo lo que digo es de que con estas tres corrientes I1 I2 I3 voy a tener todas las corrientes que atraviesan por el circuito independientemente de que yo ya voy a saber que por ejemplo I1 va a tener que ser igual a I2 más I3 pero digamos las corrientes que atraviesan cada uno de los tramos del circuito digamos comprendido por este el segmento designado por dos letras por ejemplo el CB el DC va a ser digamos algunas de estas corrientes por ejemplo la corriente I1 supongo que está saliendo digamos de esta fuente ¿no? el punto A no es un nodo sino que toda la corriente I1 digamos dobla por acá y va hacia D en el punto D este sí es un nodo y digamos parte de la corriente I1 va a pasar por DC o sea va a seguir este ramal y parte va a ir por DF ¿me siguen hasta acá? imagínense que sea agua ¿no? y acá tengo una T por acá viene agua por digamos parte digamos de del fluido va a ir por esta ramal y de otra parte va a ir por esta otra ¿me siguen? sí con agua lo hago más claro pero corriente viene a ser lo mismo ¿sí? o sea viene recuerden que digamos la corriente es un flujo de carga por unidad de tiempo en vez de considerar por ejemplo este masa de fluido por unidad de tiempo estoy considerando carga por unidad de tiempo entonces la corriente imagínense como si fuese por ejemplo una corriente de agua viene por acá y al llegar a este nodo parte digamos va a circular hacia abajo y parte hacia la derecha ¿sí? Héctor ¿sí? que la pregunta pregunta es vos cuando planteaste esto se entiende perfectamente el tema es que yo tengo muchas dudas en cuanto a cómo abordar lo que te decía el otro día cómo abordar el problema porque fíjate se dijo al principio que hay dos mallas una arriba y otra abajo o sea bueno en realidad son tres claro pero suponete no sé capaz que es un abordaje ingenieril y es para alguien con mucha experiencia ponele que yo tome una corriente que circula por la malla de arriba llamale I1 y después tengo otra que circula por abajo y llamale I2 el problema creo que es resoluble así lo que pasa que en la malla del medio perdón en el tramo del medio DC en ese caso había una corriente y uno que va para un lado seguro en sentido y otra que habría para el otro o sea ahí es donde aparecía esa tercer corriente diferente ¿qué tiene de malo este abordaje? o sea ¿está mal? no porque es como yo lo visualizo más o si no el otro criterio es este que estás haciendo agarrás una fuente y decís bueno por acá está saliendo ponele corriente agua y cómo cómo recorre esa corriente que sale de una de las fuentes y se bifurca y viene ¿ese sería el razonamiento más sencillo? bueno yo antiguamente utilizaba considerar una de las corrientes o sea corrientes en las mallas digamos pero me pareció digamos después que adopté este criterio que es el que por ejemplo toma Sears y digamos me pareció digamos que los estudiantes los harían más o sea es perfectamente válido lo que vos decís pero me parece que es más intuitivo este que es realmente la corriente que está circulando por el ramal porque después el problema que tiene de asignarle una corriente a la malla es de que en un ramal digamos en algunos ramales se te van a superponer dos corrientes y hay que hacer valoraciones de cómo atraviesa la resistencia dos o más corrientes eventualmente exacto el tema es de que el método que sugerís vos Eduardo te reduce el número de ecuaciones se reduce el número de ecuaciones el número de incógnitas el número de incógnitas exacto pero también hay otra ventaja es decir yo para subsanar el tema de tener que recorrer el ramal DC lo puedo arreglar considerando la mallita de arriba y la total entonces yo evito el análisis por la del medio pero yo no sé si eso siempre se puede hacer ¿me explico? Sí, pero digamos cuando vos haces esa ¿no? Sí la corriente que va a circular en el ramal AB no necesariamente digamos va a ser la misma para digamos las dos mallas que estás considerando Ahora sí O sea y con el método que vos estás o sea con la técnica esta que estás sugiriendo como va a parecer no es una incógnita más como se le asigna una incógnita más vas a tener que usar las dos leyes tanto la de nodos como la de mallas Sí Me voy a centrar en eso porque creo que va a ser más fácil Sí Recapitulando para 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 el resto ¿se entiende digamos que digamos con estas tres corrientes I1 I2 I3 estoy representando todas las corrientes que circulan por los diferentes ramales del circuito? Por ejemplo en el ramal BC en esto o acá ¿qué corriente estaría pasando? I1 I1 ¿por el C ¿qué corriente está pasando por acá? I3 I3 perfecto bien bueno entonces supongo digamos de que aceptan esta distribución de corrientes entonces si acá he representado las diferentes corrientes que atraviesan todos los ramales de de mi circuito tengo que por lo tanto tres incógnitas porque conozco digamos los valores de las resistencias y los valores de la FEMF tengo como incógnita las resistencias perdón las corrientes las intensidades de corriente entonces como tengo tres incógnitas voy a tener que plantear tres ecuaciones una de las primeras ecuaciones va a ser la ecuación de los nodos es decir que me vincule qué relaciones existen entre las corrientes I1 I2 I3 entonces nodos como tal hay dos el D y el C si yo planteo la ecuación correspondiente al nodo D tengo como corriente entrante I1 y como corriente saliente a este punto al nodo D van a ser salientes I2 e I3 por lo tanto la ecuación para ese nodo sería de que I1 tiene que ser igual a I2 más I3 ¿de acuerdo? A ver si yo quisiera escribir la primera ley de Kirchhoff para el nodo C ¿qué tendría? de que las corrientes que van al nodo en este o sea que entran al nodo es decir I2 e I3 tendría que ser igual a digamos la corriente saliente que es I1 y fíjense en que es exactamente la misma ecuación o sea no me aporta una ecuación nueva lo único que estaría escribiendo que I2 más I3 es igual a I1 o sea que en este caso con la ecuación de los nodos solamente obtengo una ecuación que sea independiente ¿vamos bien hasta acá? pero ahora bien bueno ahora necesito dos ecuaciones más porque tengo tres incógnitas voy a plantear dos ecuaciones de malla y en primera instancia voy a elegir la malla esta B A D C B que la estoy recorriendo en sentido antihorario o sea es la malla de arriba que la estoy recorriendo en el sentido contrario a las agujas del reloj ¿de acuerdo? entonces por ejemplo si salgo del punto A y tengo que dar toda la vuelta hasta llegar de vuelta al punto A ¿qué voy a tener? lo primero que encuentro es esta FEM que vale 10 voltios que la recorro desde el terminal negativo al positivo que de acuerdo a la convención de signo eso es positivo después después encuentro a la resistencia esta de 2 ohm que la estoy recorriendo en el mismo sentido que la corriente I1 por lo tanto esta valor de la corriente I1 por la resistencia de 2 ohm es una caída de tensión y por lo tanto va a ir con el signo negativo sigo dando la vuelta lo siguiente que encuentro es esta resistencia de 1 ohm que es recorrida por la corriente I2 en este caso como estoy recorriendo en el sentido antihorario es decir que estoy yendo de D a C coincide con el sentido de I2 ¿sí? por lo tanto esto también va a ser una caída de tensión y el término I por R va a ser negativo es decir va a ser menos 1 ohm por I2 luego ¿qué encuentro? encuentro esta FEM de 5 ohm de 5 voltios pero ahora la estoy recorriendo de la placa positiva a la negativa en este caso es contrario al sentido positivo que se le había asignado por lo tanto estos 5 voltios de esta FEM tienen que ser negativos después ¿qué encuentro? encuentro esta resistencia de 4 ohm que está siendo recorrida por I2 y la estoy recorriendo en el mismo sentido que I2 por lo tanto el término I por R o sea I2 por 4 ohms también va a ser negativo o sea representa una caída de tensión después agarro por CB hasta que llego a esta resistencia de 3 ohm que también la voy a recorrer en el mismo sentido cuando estoy haciendo el recorrido antihorario que el sentido de la corriente I1 que lo atraviesa por lo tanto también va a ser una caída de tensión y voy a escribir el término I1 por 3 ohm ¿me siguieron? una pregunta Héctor en la resistencia de 1 ohm ¿cómo me cuesta esto? ¿vos no estás yendo del menor potencial al mayor? digamos ¿qué es el mayor o menor potencial? lo estoy digamos a priori no los conozco los estoy suponiendo con el sentido de recorrido de la corriente o sea las corrientes digamos van a atravesar una resistencia desde el punto de mayor potencial al de menor potencial o sea en esta resistencia de 1 ohm por el sentido que le asigné a I2 que es la corriente que atraviesa esta resistencia de 1 ohm va de izquierda a derecha porque lo estoy recorriendo en sentido antihorario entonces estoy recorriéndolo o sea el sentido de la corriente y el sentido de recorrido coinciden entonces para las resistencias el término I por R es negativo lo que teníamos en la convención estoy en este caso el sentido del recorrido y el sentido de la corriente son los mismos y por lo tanto es I por R menos I por R ¿de acuerdo Eduardo? bien bien o sea y fíjate que lo que se asigna digamos como punto de mayor potencial o menor potencial capaz que lo tendría que haber dicho cuando mostré esta figura está determinado por el sentido de la corriente ¿por qué? no tiene nada que ver los signos que se colocan arbitrariamente o sea no hay que hacerlo no hay que colocarle signos a los extremos de la resistencia no o sea ya están determinados en forma implícita cuando vos impones un sentido de corriente o sea la corriente siempre va a ir de un extremo de mayor potencial a un punto de menor potencial claro lo que pasa es que no tenés ponderado a priori cuáles son esos potenciales en los extremos pero digamos o sea vos en realidad lo que digamos no sabés es cuál es digamos el sentido de las corrientes pero no te importa o sea vos asignás un sentido y si después te da un valor negativo significa que el sentido que vos supusiste es digamos es el otro es el contrario de acuerdo va saliendo va saliendo perfecto bueno entonces lo que yo les mencioné hoy está escrito de esta forma menos 3 y 1 que es la caída acá menos 2 y 1 que es esta otra menos 1 por i 1 porque es esta de 1 ohm por la corriente perdón menos 1 por i 2 y la femson esta que la recorrí en el sentido positivo más 10 y esta menos 5 ¿de acuerdo? entonces si yo hago la cuenta digamos esto se me queda reordenado de forma de que 5 que va a ser 10 menos 5 menos 3 y 1 menos 2 y 1 son menos 5 y 1 y en cuanto a i 2 voy a tener menos 5 y 2 si yo divido todo entre 5 y despejo voy a obtener que i 1 más i 2 va a ser igual a 1 o sea que esta segunda ecuación la obtuve de la malla esta de la parte de arriba ¿me siguieron? Héctor disculpame pero a mí me cuesta seguir el hecho de cómo le vas asignando los signos porque te entiendo por ejemplo de la fuente por ejemplo al principio salís con carga positiva ¿no? sí pasás por la resistencia tenés caída de potencial y te quedás negativo seguís de A hasta D seguís con carga negativa seguís siendo negativo ¿no? en realidad digamos lo que tengo que ver son corrientes claro pero el signo de la corriente es negativo de A hasta D ¿a qué llamas? el sentido digamos el signo digo el signo de A a D es negativo ¿a qué llamas el signo? o sea si dibujara yo la corriente tiene que ir hacia abajo claro y uno llega acá ¿no? y después baja y cuando llega acá se bifurca o sea se tiene que dividir en el nodo D hacia dos ramales hacia D F y hacia D C bien sí Manuel a ver vamos a hacer ahora la malla de abajo es decir la malla C D F E C es decir la sigo recorriendo en sentido antihorario vamos a salir del punto C ¿sí? a ver en este caso lo primero que voy a ver o sea estoy saliendo de C y voy a estar dando toda la vuelta hasta llegar nuevamente al punto C pasando por D F Y ¿qué corriente atraviesa esta resistencia de 4 Ohm? Y2 Y2 y en sentido contrario al recorrido por lo tanto sería más 4 Y2 perfecto o sea en vez de poner un término de caída de tensión tendría que poner un más Y por R es decir claro dijo Eduardo Y2 más Y2 por 4 después que tengo encuentro la FEM esta de 5 voltios ¿cómo la recorro? la recorro del terminal negativo al positivo es decir me agrega voltaje es el sentido positivo por lo tanto esta FEM va a ser positiva en esta resistencia de un Ohm ¿qué voy a tener? ¿cómo va a ser digamos el término Y por R? ¿positivo o negativo? negativo menos 1 por Y2 ¿puede ser? ¿por qué? ¿cómo lo estoy recorriendo? es igual que en el caso de la D4 claro es igual que en el caso de la 4 o sea estoy yendo de C a D el sentido de recorrido es contrario al de I2 por lo tanto este término de IR también es positivo después voy paso por DF que no encontré nada nunca tenía ninguna FEM ni ninguna resistencia y después voy por FE que voy a encontrar una resistencia de 10 Ohm la corriente que circula por FE ¿cuál es? es I3 ¿sí? ¿están de acuerdo que es I3? es una caída ahí va pará ¿están de acuerdo que es I3? y en ese caso y en este caso coincide el sentido de recorrido con el sentido de la corriente por lo tanto este término va a ser negativo va a ser un término del tipo menos por R es decir va a ser menos y 3 por 10 después alcanzo el punto E y del punto E al C no encuentro nada y entonces he dado toda la vuelta o sea términos que son I por R positivos son el de la resistencia de 4 Ohm y en el de 1 Ohm el término de I por R negativo es este el de la resistencia de 10 Ohm atravesado por I3 y el valor de la FEM en este caso va a ser positivo entonces la ecuación me queda más 4 por I2 más 5 que son estos 5 voltios más 1 por I2 porque el sentido de I2 es contrario al sentido de recorrido menos 10 y 3 y esto tiene que ser igual a 0 ahora lo que hago es juntar los términos iguales es decir que me va a quedar que 5 más 5 y 2 menos 10 y 3 va a ser igual a 0 si yo esto lo divido entre 5 me va a tener que 1 más I2 menos 2 y 3 va a ser igual a 0 o lo que es lo mismo 2 y 3 menos I2 es igual a 1 ¿me siguen? entonces tenía como incógnitas I1 I2 e I3 y tengo esta ecuación la 1 la 2 y la 3 es decir tengo 3 ecuaciones que son independientes y 3 incógnitas entonces puedo resolver este sistemita veamos como lo podemos hacer sustituyo la ecuación 1 en la 2 entonces me va a desaparecer I1 y acá me va a aparecer la ecuación 2 en función de I2 e I3 haciendo esa cuenta tengo que 2 I2 más I3 es igual a 1 es decir que a partir de acá puedo despejar que I3 es igual a 1 menos 2 I2 y sustituyendo este valor de I3 en la ecuación 3 voy a obtener de que menos 5 I2 va a ser igual a menos 1 es decir que I2 va a ser igual a menos 1 sobre menos 5 es decir un quinto es decir 0,200 amperes es decir 200 miliamperes después que tengo las ecuaciones 1,2 y 3 digamos ya dejó de ser un problema de física y es un problema digamos de álgebra de cómo resuelve un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas bien continuemos ahora después que tengo hallada la corriente I2 tenía en la ecuación 2 había puesto que I1 más I2 es igual a 1 por lo tanto la corriente I1 ¿cuánto va a valer? va a valer 800 miliamperes porque va a ser I1 perdón 1 un amper menos I1 menos I2 perdón que es 0,200 amperes por lo tanto la corriente I1 vale 800 miliamperes la corriente I3 había puesto que era igual a I1 menos 2 I2 es decir I2 valía 0,2 entonces I3 va a valer 0,6 amperes es decir 600 miliamperes entonces fíjense la corriente I1 es de 800 miliamperes cuando llega al nodo 2 al nodo D se separa en dos corrientes la corriente I2 que es de 200 miliamperes y la corriente I3 que es de 600 miliamperes fíjense que los signos de las corrientes en función de las ecuaciones que había tenido me dieron positiva ¿qué significa eso? que los sentidos que a priori había tomado son correctos o sea si a vos te llegara a dar alguno negativo eso es por todo o sea porque lo que yo entiendo es que vos primero como que elegís el sentido de la corriente que o sea mientras uno entre a un nodo y las otras salgan mientras haya uno que entre y todas las otras salgas todas las otras salgan y vos después si das esa esa elección para todo el circuito después todo lo otro como que los resultados se te arreglan solos ¿no? dependiendo de los signos que vos obtengas es lo que vas es el sentido real es así ¿no? es así está está perfecto está tiene que tener un principio de razonabilidad o sea no pueden ser por ejemplo todas las corrientes entrantes a un nodo o todas salientes ¿no? o sea tiene que tener claro para que se conserve la carga ¿no? correcto o sea eso si tiene bajo esa condición única después lo otro lo elegís vos ahora bien me piden calcular la diferencia de potencial que hay entre el punto A y B o entre el punto B y el punto A fíjese que la corriente por acá va I2 después va I1 y la recorre en este sentido o sea por acá viene I2 después se junta con I3 y forma I1 y pasa después de doblar por la esquina B pasa por el punto A ¿qué potencial les parece que es mayor? ¿el potencial de B o el potencial de A? ¿no? ¿el día puede ser? no yo creo que el de B es el de B porque digamos ahora ya sabemos que los sentidos de corriente son estos verdaderos y la corriente va del punto B al punto A y habíamos dicho de que las corrientes siempre van de valores de mayor potencial a puntos de menor potencial ¿sí Eduardo? ¿cómo fue tu pregunta profe? sí ya lo vi la pregunta es ¿cuál estaba mayor potencial? ¿el punto B minúscula o el punto A minúscula? que era lo que me preguntaba la letra o sea ¿hace la diferencia de potencial que hay entre esos dos puntos? fíjense que de acuerdo a los sentidos de la corriente que ya determiné y que estaban bien o sea la corriente va desde el punto B al punto A es decir el punto B tiene que estar a mayor potencial que el punto B ¿sí? ¿sí o no? sí sí bueno entonces ¿cómo puedo calcular la diferencia de estos dos potenciales? entonces lo que se sugiere es lo siguiente parto del punto de mayor potencial el potencial en el punto B que voy a llamar BB acá digamos se produce una caída de tensión es decir un término menos I2 por esta resistencia de 4 Ohm después para llegar al punto A voy a tener que tener otra caída de tensión que en este caso va a ser la corriente I1 por los 3 Ohm es decir otro término más de I1 por la resistencia de 3 Ohm es decir el potencial en B menos la corriente I2 por la corriente esta de 4 Ohm menos la corriente I1 que es la que pasa por acá por la este resistencia de 3 Ohm como tengo calculados cuánto vale I2 y cuánto vale I1 sustituyo los valores numéricos y obtengo de que la diferencia de potencial entre el punto B y el punto A es de 3,2 voltios bueno sé que cuesta esto les sugiero de que traten de resolver los mismos ejemplos si quieren utilizando otras mallas u otras direcciones perdón otros sentidos de las corrientes y vean si pueden obtener los resultados es decir practiquen un poco ¿correcto? bueno hacemos preguntas yo capaz que te hago una pregunta pero creo que es una duda más sobre el tema de las fuentes acá en esta situación dale decime porque nosotros decíamos que las fuentes en paralelo tenían la misma diferencia de potencial y por ejemplo ¿cuál sería el potencial en el punto de la resistencia de 10 ohm? como que están esas dos fuentes no sé si si me explico la pregunta ojo vos lo que podrás determinar es digamos la diferencia de potencial o sea no podés digamos así como están las cosas acoplar digamos las las diferentes FEM no 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 lo que podés hacer es saber qué diferencia de potencial va a haber digamos en los extremos de esta resistencia de 10 ohm empezando después que existes los cálculos de las corrientes ¿cuál va a ser el potencial que está que es mayor el izquierdo o el derecho con respecto a esta resistencia de 10 ohm? el izquierdo ¿no? el izquierdo está a mayor potencial ¿cómo supiste? por el sentido de la corriente y porque si el recorrido está en el mismo sentido es una caída de potencial no no bueno ahora que yo vos ya sabés el sentido de la corriente que es correcto digamos y va en este sentido alcanza con decir de que la corriente I3 que es la que pasa por la resistencia va de izquierda a derecha y por lo tanto el potencial de la izquierda tiene que ser mayor que el potencial de la derecha ¿y cuánto valdría la diferencia de potencial? si yo coloco un voltímetro entre los extremos de la resistencia de 10 ohm y es el R por I el producto de la resistencia por la intensidad que corre ¿y la corriente cuánto vale? 0,6 0,6 por 10 ohm entonces ¿cuánto te daría? 0,6 6 volts 6 volts perfecto ¿hacemos 5 minutitos de corte? bien Eduardo ¿estás por ahí? estoy si quieren o sea a pedido tuyo tengo ¿te acordás el tema de la lapicera? sí bueno sí se los muestro rapidito dale ¿se acuerdan digamos cuál era la consigna? tengo digamos cargué la lapicera y la voy a aproximar como una línea de carga finita ¿sí? de una longitud L entonces lo que me preguntaban era para un punto P ¿a qué distancia tiene que estar separada de la lapicera para que el error que se cometa de suponer una línea de carga infinita con respecto al campo que genera una línea de carga finita es menor al 5% ¿se acuerdan de lo que hicieron aquella actividad de aproximación? y entonces estas eran las diferentes posibilidades ¿alguien recuerda de los que contestó qué fue lo que marcó? yo creo que puse 24 centímetros creo pero o sea la mayor de todas pusiste ahora me haces no haces dudar no, o sea no me acuerdo cuál es la idea la idea es de que digamos yo por ejemplo muy próximo estoy seguro digamos de que el error va a ser pequeño 24 centímetros no puede ser porque es más que la distancia de la lapicera misma claro sería como una una carga puntual capaz ya o sea o no pero estaría más claro está más para la otra aproximación este fíjense digamos que yo tengo que estar suficientemente próximo entonces qué es lo que tenemos que hacer bueno este sería el campo que crea una línea de carga finita si ustedes se fijan digamos en el resultado que se halló en su momento creo que lo hicieron en el práctico este sería el resultado en el que digamos D es la separación siempre suponiendo que el punto P está sobre la mediatriz el campo que crea una línea de carga infinita está dada por esta forma entonces el error relativo sería la diferencia entre el campo exacto menos el aproximado dividido del exacto y haciendo cuentas llego a esta relación o sea tengo que buscar si esto digamos tiene que diferir en un 5% de que el cociente entre el campo de la longitud infinita dividido el campo de la longitud infinita me tiene que dar 1.05 bueno esto digamos yo lo resolví en forma numérica y me va a dar 2.4 acá digamos está lo que hice pongo diferentes valores de D en milímetros y hago la cuenta esta o sea lo pueden resolver en forma explícita pero normalmente lo que se hace es digamos con algún programita largan digamos este digamos una fórmula para que el término que varía que viene ser D es decir la distancia de separación lo hago variable y hago los diferentes cálculos esto se puede hacer con digamos un un programa de MATLAB o simplemente con una planilla de cálculo y fíjense que digamos el resultado era que simplemente a 2.4 centímetros o sea a una distancia de por acá o sea esto es aproximadamente 15 centímetros o sea que por acá a 2.4 centímetros que no es digamos una distancia tan tan próxima el error de suponerlo infinito es menor al 5% para el otro caso que era el que mencionaba Manuel cuando digamos yo me alejo cuando lo puedo considerar como una carga puntual y el error entre el campo que crea la carga puntual y la lapicera que es una línea de carga finita es menor al 1% tengo que escribir cuáles son digamos los diferentes campos ahora digamos el campo que crea la carga puntual es esta y entonces el resultado digamos haciendo cuentas obtengo de que me va a dar 24 centímetros es decir entre 234 y 235 milímetros es decir un poco más de la longitud de la lapicera pero sin llegar a ser dos veces la lapicera el error que cometo es menor al 5% esto a que viene esto viene a que cuando nosotros decimos que despreciamos los aspectos de borde no estamos cometiendo errores muy grandes porque fíjense que simplemente a menos de dos longitudes ya tengo un error menor al 5% entonces si yo considero por ejemplo 5 longitudes 10 longitudes decrece el error muy rápidamente esto era lo que les quería mostrar sobre todo porque Eduardo lo había consultado la clase pasada ¿se entendió más o menos esto? sí o sea intuitivamente no sé cómo le fue no sé qué contestaron bien ¿seguimos? dale Héctor vamos bueno ¿dónde estoy? bueno ahora también vamos a tener un un plato fuerte con el circuito RC primero vamos a hacer una discusión cualitativa y después vamos a resolver cuantitativamente después vamos a hacer digamos la resolución del circuito propiamente dicho entonces lo que les mencionaba hoy era de que cuando estamos trabajando con los circuitos de Kirchhoff teníamos que tanto las resistencias como las baterías eran constantes por lo tanto los resultados que yo obtenía de la corriente las diferencias de potenciales y las potencias no iban a depender del tiempo pero en situaciones como son la carga o descarga de un capacitor en un circuito donde hay una resistencia por ejemplo y hay una fuente lo que voy a tener es de que la corriente va a variar con el tiempo y por lo tanto también va a variar digamos los voltajes que voy a tener entre los extremos de mis diferentes elementos y las potencias disipadas también van a variar con el tiempo muchos dispositivos tienen circuitos RC por ejemplo en semáforos en los flashes en luces de emergencias aparecen este tipo de procesos de carga y descarga de capacitores bueno que entendemos por un circuito RC un circuito RC es un circuito que por lo menos contiene un capacitor y una resistencia que están colocados en serie adicionalmente le voy a agregar una fuente que la voy a superar una fuente ideal es decir voy a considerar que su resistencia interna es cero entonces al principio voy a superar que tengo el circuito abierto es decir tengo este interruptor abierto y por lo tanto no está circulando corriente en un instante determinado yo lo que voy a hacer es cerrar este interruptor cuando cierre este interruptor que va a pasar el capacitor que inicialmente está completamente descargado es decir que su carga inicial es cero y por lo tanto la diferencia de potencial entre los extremos del capacitor B BC o sea el voltaje entre los puntos B y C también va a ser cero entonces cuando yo digamos inmediatamente después de haber cerrado el interruptor el capacitor cuando está descargado se comporta como si fuese un cable entonces va a aparecer una corriente I que le voy a llamar I cero que digamos va a tener un valor si esto se comporta como un cable va a tener digamos un valor de la corriente de el instante T igual cero del valor de la FEM dividido el valor de la resistencia es decir en ese caso la diferencia de potencial entre los extremos de la resistencia R o sea BA menos BB va a ser igual exactamente igual al valor de la FEM porque como la carga del capacitor es cero su diferencia de potencial también va a ser cero entonces la diferencia de potencial que está entregando la la batería digamos está toda entre los extremos de la resistencia pero ¿qué va a pasar? el capacitor se va a empezar a cargar es decir va a haber una carga positiva digamos que va a ser extraída por la batería de la placa digamos negativa recuerden digamos de que estamos tomando la convención de que son portadores de carga positiva en realidad lo que estaría sacando es un electrón de la placa positiva pero pensemos que es un portador de carga positivo que lo saca de la placa digamos que se va a cargar en forma negativa y la deposita a través de la placa que va a quedar con carga positiva es decir en la placa de la izquierda entonces en este proceso de carga del capacitor es decir le saco carga positiva a la placa de la izquierda del capacitor y se lo agrego a la placa izquierda va a aparecer una diferencia de carga neta entre las placas y por lo tanto o sea va a tener una carga Q que va a depender del tiempo inicialmente había sido cero y al final cuando se termine de cargar completamente va a tener una carga Q final en el transitorio es decir en el proceso en el que va desde el instante que cierro el interruptor al que se carga completamente el capacitor voy a tener una carga Q que va a variar en el tiempo y que va a suceder a medida que se va cargando el capacitor la diferencia de potencial entre los extremos B y C que inicialmente eran cero va a comenzar a aumentar y por lo tanto la diferencia de potencial que voy a tener entre los puntos A y B va a tener que comenzar a disminuir porque la diferencia de potencial de que hay entre el punto A y B más el que tengo en el punto B y C tiene que ser el valor de la FEMP entonces al aumentar la carga Q aumenta la diferencia de potencial entre los puntos B y C por lo tanto disminuye el voltaje entre los puntos A y B y va a disminuir el valor de la corriente ¿me siguen? entonces en todo instante voy a tener de que la diferencia entre los extremos en ese proceso en el que se está cargando el capacitor digamos la diferencia de potencial que voy a tener entre los extremos de la resistencia va a ser igual a I por R y es esta corriente que digamos que está variando en el tiempo y la diferencia de potencial que voy a tener en el capacitor es decir entre los puntos B y C va a ser igual a la carga que tiene en ese instante el capacitor dividido C la capacitancia del capacitor de acuerdo digamos a las reglas de Kirchhoff lo que se tiene que cumplir es de que la FEM que entrega la fuente tiene digamos dos caídas de tensión una en el resistor y otra en los terminales del capacitor entonces la ecuación que me representa la ecuación de carga del capacitor es esta de que la FEM menos I por R menos Q sobre C es igual a cero ¿me siguieron hasta acá? o sea yo acá lo que he escrito es la ecuación para este circuito en un instante en el proceso de carga y lo que estoy diciendo es de que la FEM que me está entregando el capacitor perdón la batería es igual a la caída de tensión que tengo en la resistencia más la caída de tensión que tengo en el capacitor eso desde el punto de vista formal lo escribo a través de estos términos ¿me siguieron? sí bien Víctor yo tengo una duda dale como vos habías dicho que la carga iba a ser una variable respecto al tiempo ¿verdad? sí y por lo tanto también la corriente sí pero y ahí en la ecuación porque no hay un no aparece como variable ¿estás considerando la carga final ya? no 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 perdón gracias por mencionarlo estoy adoptando la convención que utiliza el texto que es cuando escribo una letra minúscula en este caso i y q son variables que están dependiendo del tiempo o sea que no son valores constantes o sea lo que estoy omitiendo es decir lo que estoy escribiendo en forma implícita que esta q es una q de t y esta i es una i de t no sabía eso y entonces también como que me sonaba raro como lo que habías dicho que era una variable y no la considerabas como variable pero está ahora con eso tiene sentido disculpa no perfecto este esto que es esto es una ecuación diferencial sí porque fíjense en que que es la corriente como lo habíamos definido diferencial de carga en el tiempo ahí va o sea que esto es de q sobre de t entonces básicamente lo que tengo acá es una ecuación diferencial de primer orden parecido a las ecuaciones diferenciales que tenían en la segunda ley de newton que era digamos una ecuación diferencial por ejemplo cuando veíamos el sistema masa resorte de segundo orden porque aparecía la derivada segunda que era el x dos puntos con respecto al x que era en el sistema masa resorte lo que se comprimía o lo que se alargaba con respecto a la posición de equilibrio del resorte bueno acá vamos a digamos ya que saben integrar la vamos a resolver en forma explícita esta ecuación diferencial esta ecuación pero antes vamos a hacer algunas discusiones un tanto cualitativas fíjense a partir de esta ecuación que es la ecuación digamos maestra que me establece el proceso de carga del capacitor puedo despejar cuánto vale la corriente es decir si el término y por r lo paso al segundo miembro y divido después paso la r que está multiplicando la corriente la paso dividiendo obtengo lo siguiente de que la corriente es igual a epsilon sobre r menos q sobre c que era el voltaje en el capacitor dividido r esto que significa que cuando t vale cero es decir en el instante inicial en el que cerré el interruptor y el capacitor está descargado es decir este q vale cero entonces tengo de que la corriente inicial el i cero cuánto va a valer va a valer epsilon sobre r verdad la diferencia de potencial sobre la resistencia ahí va la diferencia de potencial que es la fem que entrega la fuente de acuerdo entonces continuando con esto conforme la carga se va incrementando si el término q sobre r c cada vez se hace más grande hasta que llegue un momento en que la carga alcanza su valor final que lo vamos a llamar como q mayúscula sub f por final y en ese momento en el momento en que se alcanza la carga completa del capacitor cuánto les parece que debe valer la corriente una vez que está cargado cero cero o sea fue bajando 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 hasta que el capacitor o sea alcanzó su valor inicial que valía epsilon sobre r a medida que q va creciendo y va disminuyendo hasta que se hace nula en ese momento lo que va a pasar es de que epsilon sobre r va a ser igual a la carga final dividido rc es decir que la carga final no va a ser otra cosa la carga final no va a ser otra cosa que el valor de el voltaje que está entregando la fuente multiplicada por la capacitancia entonces si yo represento en figuras voy a tener ver que la corriente inicialmente tiene un valor y cero que está dado por epsilon sobre r es decir cuando q vale cero y empieza a decrecer con el tiempo todavía no sabemos cómo decrece pero vamos a ver que va a decrecer en una forma del tipo exponencial y digamos vamos a ver que recién en un tiempo t infinito la la corriente se va a anular por otro lado la carga va a comenzar siendo cero y a medida que la corriente va disminuyendo es porque la carga va aumentando y va a alcanzar un valor máximo igual al valor de q q final que lo va a alcanzar en un tiempo teóricamente infinito esta sería digamos más o menos la discusión cualitativa de lo que sucede en el proceso de carga y descarga dentro de perdón en el proceso de carga de un capacitor esto digamos necesariamente lo van a tener que saber este ahora vamos a ver como digamos podemos deducir todas estas consideraciones cualitativas que vimos a través de la resolución de la ecuación esta que representa la ecuación de carga del capacitor bueno bueno teníamos esta ecuación ¿verdad? a partir de la la ecuación esta digamos que lo que dice que la FEM de la batería es igual a la caída de tensión que se produce en la resistencia y en el capacitor mientras se va cargando a partir de esta ecuación sustituí cuánto valía la corriente y ahora voy a sustituir la la corriente por su expresión en función de la carga es decir voy a escribir de que la corriente I es igual a la derivada de Q sobre T escribiendo eso tengo esta expresión que a su vez yo puedo sacar de factor común en el segundo miembro menos 1 sobre RC y me queda que es igual a el término digamos el segundo el segundo miembro lo puedo escribir como menos 1 sobre RC multiplicado por Q menos C por E fíjense que si yo aplico distributiva obtengo esta expresión ¿me siguen hasta acá? cierto ahora si ustedes digamos por más que no hayan visto resolución de ecuaciones diferenciales se les podría ocurrir lo siguiente lo que se les puede ocurrir es separar las variables o sea dejar un miembro de la igualdad con una de las variables Q y la otra variable que es el tiempo en el otro miembro entonces eso lo puedo hacer ¿cómo? pasando este término Q menos C por E que está multiplicando lo paso dividiendo y paso este diferencial de tiempo que está dividiendo lo paso multiplicando entonces obtengo esta relación ¿me siguieron hasta ahí? ¿sí? sí, sí se pasó sí bien ahora yo puedo integrar o sea a partir de esta igualdad si yo tengo digamos una igualdad integro ambos miembros de la igualdad voy a seguir obteniendo otra igualdad ¿estamos de acuerdo? entonces lo que voy a hacer es cambiar a Q y T digamos por las variables Q' y T' para poder integrar y digamos voy a integrar entre un valor cero y un valor digamos que depende del tiempo que ya sea Q o T entonces lo que digo es de que a partir de esta ecuación escribo esta otra ¿sí? y la estoy o sea lo que hice fue cambiar Q por Q' y T por T' e integrar entre el instante inicial en el que cuando el tiempo vale cero la carga del capacitor vale cero y en un instante genérico T cuando la carga del capacitor vale un valor de Q digamos dependiente del tiempo entonces planteada esta igualdad el término 1 sobre RC es un término que no dependa del tiempo y por lo tanto lo puedo sacar fuera del integral ¿sí? entonces si si yo digamos integro esta digamos esta primitiva y esta primitiva ¿qué es lo que obtengo? ¿cuál sería digamos la primitiva de la integral entre cero y T de diferencial T' sería ahí va T' evaluada entre cero y T es decir cuando aplico Barrow me va a quedar T menos cero es decir que me va a quedar T y la primitiva de esta ¿cuánto me da? logaritmo me va a dar logaritmo perfecto ¿logaritmo de qué? logaritmo de Q menos Epsilon C perfecto ¿y de dónde lo tengo que evaluar? lo tengo que evaluar entre cero y Q y este otro entre cero y T cuando yo evalúo eso obtengo digamos cuando Q' vale Q obtengo el numerador y cuando Q' vale cero obtengo menos Epsilon por C ¿por qué lo puse acá como un denominador? estrictamente ¿qué me quedaría? el logaritmo de Q menos Epsilon por C menos el logaritmo de menos Epsilon C pero la diferencia de logaritmo lo puedo escribir como el logaritmo del cociente ¿sí? entonces a partir digamos de esa propiedad de los logaritmos obtengo y aplicando barro obtengo esta ecuación ahora a partir de acá yo quiero digamos despejar cuánto vale la carga es decir quiero tener cuánto vale Q de T para eso lo que hago es le hallo la función inversa al logaritmo neperiano es decir exponencial en ambos miembros ahí va calculo el exponencial en ambos miembros en el segundo miembro me va a quedar E a la menos T sobre RC y E elevado a la logaritmo de este término me va a quedar simplemente el término entonces obtengo esto paso paso este término el denominador multiplicando y finalmente despejo cuánto vale Q que depende del tiempo es decir la función Q de T pasando el término menos Epsilon Epsilon por la capacitancia sumando y sacando factor común o sea paso esto sumando saco factor común esto Epsilon sobre Epsilon por la capacitancia y obtengo la siguiente expresión que la carga en función del tiempo es igual a el valor de la FEM multiplicado por la capacitancia que esto me va a representar la carga final como habíamos dicho multiplicado por el término 1 menos E a la menos T sobre RC es decir vemos de que la la carga tiene una forma digamos que depende de un exponencial ¿cuánto vale la carga Q de T cuando T vale 0? ¿Cuefe? ¿Les parece? si T vale 0 porque digamos si T vale 0 esto vale E a a la menos 0 es 1 sobre E a la 0 y E a la 0 vale 1 1 menos 1 vale 0 entonces me queda que la carga inicial vale 0 y digamos ¿para qué instante la carga Q de T vale Q de F? ¿en el infinito? ahí va para la situación en que T tiende a infinito porque E a la menos E a la menos E a la menos infinito me va a dar 0 y entonces me queda de que Q cuando T tiende a infinito va a ser igual a la carga final o sea que esto me representa la carga Q de T mientras el capacitor se va cargando ¿de acuerdo? si yo represento esto gráficamente obtengo esta curva y esta curva que les había contado de que iba a ser de la forma exponencial ahora hemos visto que efectivamente es así si yo quisiera calcular la corriente a partir de esta ecuación ¿qué podría hacer? derivar con respecto al tiempo derivo con respecto al tiempo la corriente instantánea es decir la corriente mientras el capacitor se está cargando va a ser esto derivado con respecto al tiempo bueno siendo cuidadosos acá le estoy mostrando cada uno de los pasos llego a una expresión de este tipo ¿sí? fíjense que es lo que hice tengo que derivar este término fíjense que el término epsilon por c no depende del tiempo o sea que me va a quedar la derivada de epsilon por c multiplicado por menos e a la menos trc y digamos la derivada de e a la u es e a la u por menos u entonces me queda epsilon por c por e a la menos t sobre rc menos u que es digamos 1 sobre rc el c se me cancela y me queda epsilon sobre r este signo de menos con este signo de menos me queda un signo de más y me queda que es epsilon sobre r multiplicado por e a la menos t sobre rc que significa epsilon sobre r es decir el valor de la fem sobre r es justamente el valor de la corriente en t igual en t igual cero porque si yo digamos hago de que t valga cero el valor de la corriente me va a valer epsilon sobre r o sea que la corriente la puedo escribir de esta forma si yo la represento ahora voy a tener de que inicialmente la corriente vale y cero y va decreciendo con una exponencial de forma tal que en un tiempo t infinito la corriente se hace cero ¿qué les pareció digamos esta deducción? ¿se animan después a poder realizarla? ¿cómo la ven? con todo que decir profe bueno estos son digamos de los posibles temas que pueden ir por ejemplo en un teórico uno de los capitulitos sea digamos considere un circuito RC explique cualitativamente cómo es el proceso de carga y descarga de un circuito y digamos y en una de las partes se les pedirá digamos de que resuelvan la ecuación correspondiente si no supieran hacerlo bueno si lo pueden explicar cualitativamente como era la parte inicial digamos no la contestaría en forma completa pero digamos la sacarían adelante mejor si pueden hacer digamos toda la deducción y obtener estas ecuaciones a partir de la integración de las ecuaciones que habíamos visto una cosa que tenemos que mencionar es de que el producto R por C a ver ¿qué magnitud les parece que va a tener R por C o sea la resistencia por la capacitancia será compleja por observación a ver un exponencial puede tener unidades en segundos 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 o sea magnitud de tiempo tiene que tener sí o sea fíjense que el T tiene magnitud de tiempo y como el exponencial digamos el argumento del exponencial tiene que ser adimensionado entonces R por C tiene que tener la magnitud de tiempo o sea que si R está expresado en ohms y la capacitancia en faradios el tiempo me va a dar o sea el producto de R por C me va a dar en segundos efectivamente y entonces esto es algo que caracteriza a los circuitos RC el producto de la resistencia por la capacitancia que es lo que se denomina la constante de tiempo y representa digamos el tiempo en el que la corriente disminuye a un valor de 1 sobre E ¿por qué es esto? porque fíjense de que si T vale justamente RC me queda RC sobre RC E a la menos 1 entonces la corriente decrece o sea se multiplica por un factor de E a la menos 1 y E a la menos 1 es igual a 1 sobre E por eso es el que dice de que la constante de tiempo Tau igual a R por C es el tiempo en el cual la corriente en el proceso de carga ha disminuido en un factor perdón ha disminuido a un valor 1 sobre E es decir alrededor de 0,368 de su valor inicial a esta constante RC se le denomina constante de tiempo o constante de relajación y se la representa con la letra Tau cuando el Tau es pequeño o sea cuando la constante de tiempo es pequeña el capacitor se carga rápidamente mientras que cuando es grande el proceso de carga tarda más tiempo esto viene a que si la resistencia es pequeña es fácil de que los portadores de carga digamos se trasladen y el capacitor se va a cargar más rápidamente y bueno como les decía si R se expresa en ohms y C en faradios Tau va a estar en segundos profe una duda si sucede lo inverso tipo si se carga muy rápido se descarga más lento o como es la relación no no o sea si la constante de tiempo es grande para el proceso de carga también va a ser para el proceso de descarga si se carga muy rápido se descarga muy rápido si se carga muy lento se va a descargar muy lento lo vamos a ver enseguida bueno ahora este lo que vamos a hacer es suponer de que el capacitor ha adquirido la carga completa o que tiene una carga que vamos a llamar Q0 que es la carga inicial lo desconectamos de la batería si y ahora digamos tenemos el tenemos el capacitor cargado y lo colocamos en serie con una resistencia y mientras tengamos abierto el circuito digamos el capacitor no se va a descargar pero si yo cierro el interruptor va a comenzar a descargarse entonces eso es lo que vamos a ver ahora en este proceso de descarga del capacitor entonces supónganse que yo digamos tengo el capacitor cargado con una carga que llamo inicialmente Q0 que podría ser la carga Q final que obtuve en el proceso de carga tengo el interruptor abierto y está conectado a una resistencia R entonces cuando cierro el interruptor empieza a circular una cierta corriente porque el este el capacitor comienza a descargarse entonces lo que voy a tener ahora es una ecuación similar digamos a la que tenía antes pero ahora digamos con una FEM igual a 0 ¿sí? es decir voy a tener esta ecuación que me va a representar el proceso de descarga del capacitor entonces si a partir de esta ecuación este despejo cuánto vale la corriente voy a tener de que la corriente y de T va a ser igual a menos Q sobre R multiplicado por C recuerden que R por C habíamos dicho que es el valor de tau y entonces puedo escribir como había escrito hoy de que la corriente I es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo bueno en el instante T igual 0 la digamos la corriente que va a circular va a ser la carga inicial que llamo Q0 dividido RC entonces lo que pretendemos hacer es resolver esta ecuación ¿no? esta ecuación de que DQ sobre DT es igual es igual a menos Q sobre RC entonces lo que voy a hacer es algo similar a lo que había hecho en el proceso de carga del capacitor entonces voy a separar las variables y voy a tener que la integral de DQ sobre Q va a ser igual a 1 sobre RC dividido de T entonces si yo integro ¿me siguen hasta acá? si Héctor ahora ahora cuando hago los límites de integración tengo que cuando T vale 0 la carga no era 0 sino que valía Q0 y en un instante T cualquiera la carga va a valer Q minúscula ¿se entienden los límites de integración? si se entiende bien entonces acá me faltó un signo de menos ¿sí? porque el signo de menos provenía de acá cuando yo hago DQ sobre DT paso al DT para allá y digamos paso el Q dividiendo me queda DQ sobre Q es igual a menos DT sobre RC o sea que acá hay un signo de menos entonces integrando obtengo de que ahora tengo el logaritmo de de Q' evaluado entre Q y Q0 y voy a tener menos 1 sobre RC por la integral de diferencial T' que es T a partir de acá yo puedo digamos despejar cuánto vale Q de T haciendo primero calculando la exponencial a ambos miembros de la igualdad es decir me va a quedar E elevado al logaritmo de Q sobre Q0 igual a E a la menos T sobre RC y E elevado al logaritmo de Q sobre Q0 me va a quedar Q sobre Q0 igual a E a la menos T sobre RC y paso el Q0 multiplicando y obtengo esta ecuación es decir que Q de T es igual a Q0 por E a la menos TRC es decir que a partir de el valor de la carga que tiene inicialmente el capacitor comienza a descargarse en forma exponencial si yo quisiera calcular la corriente instantánea ¿qué les parece que debiera ser? también de derivar como la otra vez derivo con respecto al tiempo al tiempo entonces la corriente y de T va a ser la derivada de Q con respecto al tiempo y es la derivada de esto Q0 no depende del tiempo entonces me va a quedar E a la U por digamos U' y bueno me va a quedar Q0 por E a la menos TRC multiplicado por 1 menos RC entonces como Q0 era igual a el valor de la FEM que lo había cargado inicialmente multiplicado por la capacitancia obtengo estas expresiones entonces puedo escribir de que I de T es igual a menos I0 por E a la menos T sobre RC o escribir I0 de esta forma por E a la menos T sobre RC fíjense que aparece un signo de menos el signo de menos significa que ahora el sentido de la corriente va a ser contrario al que tenía inicialmente es decir al proceso de carga entonces acá estaba el dibujito la corriente realmente lo que va a hacer es salir de la placa positiva e irse a la placa negativa o sea se va a descargar en sentido contrario al que está indicado acá lo ven eso ese era el significado de que me dio el signo de menos de la corriente bueno estas funciones las puedo graficar y muestran digamos cómo se descarga el capacitor y digamos cómo empieza a decrecer la corriente desde un valor inicial y cero hasta un valor igual que en un tiempo muy grande se vuelve prácticamente igual a cero un tema digamos que les queda para resolver en los repartidos es desde el punto de vista energético que mientras el capacitor se carga la tasa instantánea en que la batería está entregando energía como habíamos visto en los circuitos es igual al valor de la corriente multiplicado por el valor de la FEM pero en este caso la corriente ahora depende del tiempo si bien la FEM es constante el I va a depender del tiempo o sea tiene una función exponencial como la habíamos visto por lo tanto la potencia va a depender de el este del tiempo y voy a tener que a su vez la potencia que va a estar entregando la fuente se va a estar disipando parte en el en el resistor a través de un término que es igual a I cuadrado por R y digamos se va a estar digamos acumulando a través de el capacitor o sea parte de la energía que está entregando la la fuente parte se disipa como un término de I cuadrado por R en el resistor y parte se va acumulando en el capacitor Héctor disculpe que lo interrumpa no entendí de dónde salió el I cuadrado la expresión esa disculpa que capaz que me mal fíjate yo tenía claro o sea multiplico digamos estoy volviendo a la ecuación de carga en esta ecuación esta habíamos dicho la ecuación multiplico todo por I ah está gracias disculpa que no no este epsilon por I que va a representar va a representar la potencia que está entregando la fuente este término I cuadrado por R es digamos la potencia que está disipando el resistor y este término digamos este I por Q sobre C que vendría a ser Q cuadrado sobre C integrado con respecto al tiempo no es digamos la energía potencial que está variando con respecto al tiempo es decir se va cargando el capacitor entonces volviendo a lo que estábamos tengo que en esta ecuación que sería la ecuación digamos que representa el balance energético de la carga del capacitor una parte se disipa en el resistor y otra parte se va a almacenar en el capacitor lo interesante es de que si ustedes hacen el cálculo de esto digamos en qué tiempo demora encargarse el capacitor cuánto demoraba encargarse el capacitor de forma ideal un tiempo infinito si yo digamos hago la integral de la potencia entre cero y un tiempo T infinito lo que voy a obtener es la energía entregada ya sea por la fuente por un lado o la potencia disipada por la resistencia o la energía almacenada por el capacitor si ustedes resuelven esas integrales lo que van a ver de que exactamente la mitad de la digamos de la energía que entregó la fuente se disipa en la resistencia y la otra mitad se acumula en el capacitor vamos a ver un ejercicio un ejercicio no un ejemplito y digamos no vamos a ver el tema digamos hay un tema que no nos va a dar tiempo para ver que son instrumentos de medición eléctrica capaz que digamos la clase que viene les cuento un poquito cuando veamos campo magnético o sea este tema instrumentos de medición eléctrica lo vamos a ver un poquito más adelante vamos a ver hacer el siguiente ejemplito para terminar y es el ejemplo de carga de un capacitor y después de descarga de un capacitor entonces tengo un resistor de 10 mega ohm está conectado en serie con un capacitor de un micro faradio a una batería de 12 voltios antes de cerrar el interruptor en el instante t igual cero el capacitor está completamente descargado entonces me pregunta cuánto vale la constante de tiempo qué fracción de la carga final q sub f hay en el capacitor en t igual 46 segundos y qué fracción de la corriente inicial y cero todavía existe cuando t vale 46 segundos entonces si yo quiero calcular la constante de tiempo simplemente tengo que hacer el producto de r por c con las unidades adecuadas la resistencia expresarlas en ohm y la capacitancia en faradios entonces tengo 10 por 10 a la 6 ohm multiplicado por 1 a la 10 a la 10 a la esto me da que la constante de tiempo vale 10 segundos entonces la parte b me dice cuánto vale la fracción de la carga q final en el tiempo t de 46 segundos entonces yo tengo la expresión correspondiente a la función q de t en función del tiempo entonces lo que hago es hacer el cociente q de t sobre q final y evalúo el tiempo en el tiempo en el que digamos me piden que lo calcule en este en el instante t que me piden son 46 segundos que equivalen a 4,6 constante de tiempo ¿verdad? porque la constante de tiempo vale 10 entonces despejando me queda que la carga en ese instante o sea pasados los 46 segundos con respecto a la carga final va a ser igual a 1 menos e al multiplicado por 1 menos e elevado a la menos t sobre rc que eso se traduce en menos 46 sobre 10 que es menos 4,6 y haciendo la cuenta obtengo de que a los 46 segundos la carga corresponde al 99% de la carga final si yo quiero calcular que fracción de la corriente inicial permanece en el tiempo t igual 46 segundos lo que hago es en la ecuación que tenía al valor correspondiente de como se está variando la corriente en el proceso de carga sustituyo este t por los 46 segundos y me va a quedar digamos que la exponencial son 46 segundos sobre 10 segundos es decir 4,6 hago el cálculo y me queda de que ese cociente esa fracción es del orden del 1% es decir que después de 4,6 constantes de tiempo el capacitor tiene 99% de la carga y la corriente ha disminuido al 1% del valor inicial entonces eso de que el capacitor devora un tiempo infinito en cargarse a los efectos prácticos pasados unas cuantas constantes de tiempo prácticamente está totalmente cargado y como cierre vamos a ver el ejemplo correspondiente a la descarga del capacitor en el que ahora tengo en el circuito un capacitor de 5 micro coulomb perdón los 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 valores del capacitor y la resistencia son lo mismo y lo que me está pidiendo es el tiempo en que se demora para tener una carga de 5 micro coulomb y cuánto vale la corriente en ese instante entonces lo que tengo que agarrar es la ecuación correspondiente que me da la carga para el proceso de descarga y tengo que digamos despejar de acá el tiempo bueno haciendo las cuentas y considerando que inicialmente el capacitor tenía 5 micro coulomb y quiero tener digamos un 10% solamente obtengo de que el tiempo que se requiere son 23 segundos que en este caso corresponden a 2,3 tau porque la constante de tiempo valía 10 segundos si quiero calcular cuánto vale la corriente en ese instante a la expresión que me daba la corriente en el proceso de descarga en función del tiempo despejo o sea con ese tiempo calculo y me da que es 5 por 10 a la menos 8 amperes el signo de menos significaba que es en sentido contrario a el sentido que tenía la corriente en el proceso de carga bueno vamos a dejar por acá tuvo medio fuerte la clase esta lo que les sugiero es de que traten de volver a hacer las cuentas es decir resolver la ecuación de carga y descarga del capacitor voy a dejar de grabar y